Hola, Aula en Casa te da la bienvenida. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Toma tu cuaderno, escribamos nuestra fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue lunes? Martes, muy bien. Una palabra cortita, de preferencia a la mayúscula, hazla con color rojo. Y si ayer estuvimos a 23, hoy ya cómo estamos. A 24, del mes de enero del año 2023. El día de hoy vamos a repasar qué es la multiplicación y las partes de la multiplicación. Primero dime, ¿qué es la multiplicación? ¡Perfecto! Es una suma abreviada, ¿verdad? ¡Muy bien! Y la multiplicación nos sirve para que no estemos sumando muchas veces el mismo número. Bueno, pues te voy a mostrar en la pantalla una multiplicación muy sencilla. El número de arriba se llama multiplicando. Y el número de abajo se llama multiplicador. Ahí tenemos el signo por, es un tachecito. Y el resultado se llama producto. ¿Ya recordaste? Si la multiplicación está en forma horizontal, siguen teniendo el mismo nombre. Vamos a ver. El primer número se llama multiplicando. El segundo número se llama multiplicador. En medio de estos dos números está el signo por. Después tenemos el signo igual a. Y por último, el resultado se sigue llamando producto. Recuerda tener siempre presente estos nombres. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!